Ella nos verá pistear Una doble pena Bienvenidos a un nuevo video, una nueva reacción Estamos aquí para reaccionar a esto de Rusher King en los 40 Vamos a ver qué tal está También cuando me preguntan sobre el álbum y todo eso Es como que estoy en un proceso de buscar un sonido más maduro mío Más profesional, con mejores letras, mejores ritmos Quizá me gustaría hacer como en un futuro en Argentina Hay un género que está muy fuerte de toda la vida que es la cumbia Y quizá me gustaría hacer como, no sé, un disco de cumbia O un EP de cumbia Porque me gusta mucho la cumbia y a la Argentina también me gusta mucho Decidimos unirnos porque la verdad que nos llevamos muy bien con Tommy Y nunca habíamos hecho una canción juntos Nos conocimos ahí y pintó, como dicen en Argentina, hacer una canción juntos Y la verdad que quedó increíble la canción por las diferentes voces Los diferentes estilos que tenemos Los veíamos así, a la gente le encantó Y bueno, seguramente vamos a hacer otra canción juntos Porque nos gustó mucho ahí la experiencia No, cambiaríamos, cambiaríamos De hecho quería hacer un reggaetón Así que seguramente hagamos reggaetoncito Sí, 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 la idea está buenísima Le mandamos un saludo ahí a la voz fuerte Que es el que siempre hace mis videos O la gran mayoría Y nada, también siguiendo la estética del álbum Que es mi primer disco Que es como todo rojo Habla de la intensidad, de los sentimientos y no sé qué Que es como el color rojo es el principal Y la idea del robo y todo es como para adornar un poco ese concepto Así que era increíble Y si tuvieseis que lanzar el remix de Zona Caliente Con otro artista más ¿Con quién sería? ¿Quién invitaría? Uh, mira vos Y me gustaría uno que la rompa en trap, no sé Al Babi, Alkea de Argentina Estaría buenísimo Tengo planeado encontrarme con algunos La verdad no voy a decir el nombre Porque voy a quemar las canciones Pero sí, 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 tengo planeado Tengo planeado hacer canciones con gente de España Algunas ya surgieron Y ahora como que vamos a reforzar la idea Y a juntarnos y a terminar como la canción Pero sí, sí, sí Estoy como en un proceso También cuando me preguntan sobre el álbum y todo eso Es como que estoy en un proceso de buscar un sonido más Más maduro mío, más profesional Con mejores letras, mejores ritmos Eso, como buscar un sonido más maduro Creo que estoy justo en ese momento de mi carrera Y la verdad que en el disco tengo muchos géneros Hay muchas cosas que quedaron muy lindas La verdad, todas las canciones Hay uno que se llama Bueno, no voy a decir el nombre Pero es un R&B Es como sexy Toco varios temas Que por ahí quizás durante toda mi carrera no toqué Y ahora que estoy como más maduro Y no sé qué, no sé cuánto Ya como que estoy con esa cabeza Así que bueno, hay muchos temas Muchos géneros distintos Que están sonando muy lindo Y la vamos a romper Quizás me gustaría hacer como en un futuro En Argentina hay un género que está muy fuerte De toda la vida, que es la cumbia Y quizás me gustaría hacer como, no sé Un disco de cumbia o un EP de cumbia Porque me gusta mucho la cumbia Y la Argentina también me gusta mucho Yo creo que como objetivo así Que tengo en mente próximo Es como llenar un estadio grande en Argentina Y cantar delante de mucha gente Creo que eso sería como increíble Creo que España y Argentina son países Que si bien están muy lejos uno del otro Se parecen bastante En cuanto a cultura y costumbre Y cosas, hay muchas cosas parecidas Y yo creo que por eso también conectamos Y tenemos mucho feeling con los artistas de acá Aparte de que la música de acá es increíble Y creo que la música argentina también es increíble Entonces creo que hay como un ida y vuelta muy lindo ahí Y allá los artistas españoles los escuchamos muchísimo Y creo que acá los artistas argentinos también se los escuchan mucho Entonces como que siempre están presentes Y creo que por eso también nos llevamos muy piolas Lo escuché, quiero detenerme a escucharlo bien Porque sé que es un proyecto al cual le pusieron mucho amor Y es algo como muy artístico Quiero sentarme y escucharlo bien Pero sí, lo que escuché es increíble Milo es un artista increíble Y bueno, Visa también es una bestia Es un monstruo Sí, sí, obvio Ya creo que es más presente O sea, ya está Más que promesa es un presente el chabón Porque está como muy firme en Argentina Es muy chico, tiene 16 Tiene muchas cosas por vivir todavía Pero obvio en Argentina es un re presente Y la gente lo valora mucho musicalmente Y su perfil de artista Que no es como un artista súper mainstream y comercial Y qué hace, no sé Es como muy artístico lo que hace Y que la gente lo respete Está buenísimo No, bueno Yo hice un canal de difusión Cuando recién se estaban creando los canales de difusión en Instagram Y bueno Una señora Como que Entendió que yo le estaba hablando a ella Y vio el mensaje Y como que la hija la estaba grabando Y justo dijo Rullo, yo te invito a comer un arroz con pollo Me quiso mandar por audio Y bueno Así súper viral en Argentina Y me llegó a mí obviamente Y apenas lo vi Y me dio mucha ternura Y aparte yo soy muy fan de la comida Cualquier cosa que sea comida estoy Y bueno Me invitaron Le mandé un mensaje Me comuní con ella Y fuimos con mi equipo a su casa Comimos arroz con pollo Comimos postres Le llevé flores, chocolate Y todo La pasamos muy linda Pero fue increíble Porque O sea Estábamos como en casa Era una familia hermosa Que nos atendió Y nos sentimos súper cómodos Era como un domingo de familia La pasamos muy linda La verdad que es shockeante No del todo Porque fue como un proceso No es que yo un día para el otro Me hice famoso Sino que Tuve como mis procesos Y fue durante como 3 o 4 años Que fue creciendo todo Y fue creciendo Pero bien O sea Yo en la calle Me encanta sacarme un foto con la gente Me encanta saludar a la gente que me escucha Me siento cómodo ahí No es que es algo que me moleste Obviamente tengo días malos Y días buenos Como todos Pero no es algo que me afecte La verdad lo disfruto mucho Tener el CD vuelto con la gente Hay uno que se llama Moments De Justin con Didi Que sacaron hace poco del álbum Que la estoy escuchando todos los días La puta madre Y no sé De España también puede ser El Quevedo Todas las últimas canciones En El Quevedo La tenemos ahí a full Y Columio puede ser una Que está tremenda Bueno Una de esas Hoy ha sacado Quevedo De hecho Hoy sacó Quevedo Así que Puedes escucharla ¿Cómo se llama Cuando el artista Que la sacó Que la rompió Lo vi como noticia Soge Culebra Puede ser Lo vi Lo vi noticia Soge con Quevedo Y Garabato Los tres han sacado ahí Tremendo No pienso llamarme Vicky era un videazo La voy a escuchar Suscribe Easy Gran canción Buena canción esa Bueno Eso se grabó en ese momento Este Pero bueno El rusher de ahí Bueno Hablando un poquito De lo que es el proyecto Álbum O como sea De lo que vaya a sacar Enfocadito en eso Que dijo El rojo Que desde la primera canción Era lo que se notaba O sea El rojo y el azul Pero más que el azul Era para que se destacara el rojo Entonces era como que Cosías ahí Sí, sí, sí Entonces Algo se viene Sí, sí, sí Había estado un poco tranquilo Hasta justo la canción Con Con cerreo Y ya entendemos por qué Se está preparando Se viene Cositas con personas Con personas de España También que dijo Que estaban cerrando por ahí Entonces A esperar A esperar lo que se viene No se quiso quemar nada Casi Pero no El nombre de la canción Bien Pues nada Eso fue todo por la reacción Deberi con suscribirse al canal Dejar sus comentarios Y nos siguen en sus redes sociales Y a ver otras reacciones Y esperen más Nos vemos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!